Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico, con Carlos Mesa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Juan Mario. Oye, a los tres, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, al pie del cañón. Somos unos cuantos los componentes de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito que estamos aquí en este canal de YouTube. Pues, aportando nuestro granito de arena al conocimiento fotográfico. Y mira por dónde. Hoy hemos pensado en hablar de cableado para cámaras fotográficas. Y en concreto lo que queremos es hablar de algo que se llama Tethering, que ahora explicaremos en qué consiste. Así que, por mi parte, he preparado alguna cosita que tengo por aquí esparcida encima de la mesa, a ver si nos aclaramos. Y luego, más tarde, Juan Mario Cuellar nos ilustrará con un aparatito especial para su Canon, llamado CanRanger, que ilustrará el Tethering bajo este tipo de cámaras Canon. Porque yo soy sonista y lo que pueda enseñar irá más bien relacionado con lo que es una cámara Sony. Bueno, pues, Juan Mario, estamos preparados, ¿no? Sobre todo tú y yo, que somos los que vamos a estar aquí mostrando información a los que nos estén viendo. Mira, si te parece, empiezo yo y explico en qué consiste esto del Tethering. Tengo aquí un articulito muy interesante que he encontrado sobre, bueno, en qué consiste esto, o cómo se puede traducir. De entrada, os diré que Tethering se puede traducir del inglés literalmente como atadura, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de Tethering para fotografía, el significado es parecido, pero tiene sus ligeras diferencias. Os explico el significado de Tethering bajo el mundo de la fotografía. Tethering significa el campo de la fotografía que alude a la conexión de una cámara a un portátil o cualquier otro dispositivo con pantalla, para permitir una transferencia automática de las fotografías que se toman desde la cámara al dispositivo. Esta atadura, en realidad, traduciéndola de forma literal, se puede hacer de dos formas. Vía Wi-Fi, es decir, mediante una alternativa inalámbrica, en el caso de que la cámara fotográfica disponga de la posibilidad de emitir por wireless, y la otra posibilidad del Tethering, la que lleva con nosotros prácticamente toda la vida, es contar con algún tipo de cable para que podamos conectar lo que es la cámara fotográfica al ordenador o, en estos tiempos modernos, también poder conectar la cámara fotográfica a lo que es el teléfono móvil, independientemente si estamos trabajando bajo iPhone o bajo un teléfono Android. Algunos de vosotros, de los que nos estáis viendo, os preguntaréis, bueno, cuáles son esos aspectos positivos de trabajar de esta forma, bajo lo que es el Tethering. Bueno, tiene una serie de ventajas. La principal, supongo, cada uno a lo mejor puede pensar de forma diferente, es que puedes centrarte mucho en la calidad, porque vas haciendo fotografías y esas fotografías las vas a ver en una pantalla grande, las vas a ver en lo que es el monitor de tu ordenador o de tu ordenador portátil, es decir, el de sobremesa o en un portátil, y, bueno, a medida que vas haciendo las fotografías y vas disparando, puedes decidir cuál es la que mejor queda o la que queda mejor o bien se orienta a aquello que quieres mostrar, ¿no? De igual forma, puedes hacer una copia de seguridad de las imágenes, es decir, no solamente estás haciendo fotografías que pasan directamente a la tarjeta SD, sino que al mismo tiempo se está haciendo una copia de seguridad que va directa a lo que es el disco duro. Y en el proceso de la importación, también puedes hacer ajustes de todo tipo dentro de lo que es la edición fotográfica, ajustes directos, es decir, si una fotografía, digamos que la vas viendo como va quedando, pues nada te impide modificarla al mismo tiempo que se va realizando esa fotografía. Lo que es evidente es que el Tethering también te permite controlar los parámetros de tu cámara, es decir, que no tienes que andar pendiente de si pasas a modo manual y ajustas un balanceo de blanco desde la rueda correspondiente de tu cámara fotográfica, sino que eso mismo lo puedes realizar desde tu ordenador o bien tu ordenador portátil. ¿Cuáles son los accesorios que, como digo, necesitaríamos para poder practicar el Tethering? Bueno, pues como accesorios, si estamos trabajando con el Wi-Fi, en principio, nada. Si estamos trabajando bajo cable, pues necesitamos un cable. Normalmente este tipo de cables suelen ser los llamados USB Mini-B, que los hay de dos tipos, los hay de 5 pines y de 8 pines. Entonces, que yo sepa Nikon, ahora desconozco si las Canon trabajan con mi nivel de 8 pines, yo diría que sí. Canon y Nikon, creo recordar que trabajan con este tipo de cables, que por cierto se llaman cables USB-UC-E6, o si alguno lo quiere buscar, USB-UC-E6. Este tipo de cables se pueden localizar fácilmente por Amazon y el precio nunca cede los 10 euros. Sí es cierto que hay cables de mayor calidad, pero que tampoco es necesario gastarse un dineral en un cable de Tethering cuando con un cable inferior, pues bueno, en realidad podemos obtener el mismo tipo de resultados. Cables de mayor calidad lo que evitan es la infiltración de ruido por parte del exterior, es decir, están más apantallados. Para Sony, que yo tenga contemplado, los USBs Mini-B son de 5 pines y esto tiene una pequeña limitación porque el 5 pines implica que tú puedes ver, perdón, tú puedes controlar lo que es los parámetros de la cámara fotográfica, pero no puedes ver el vídeo, es decir, no puedes activar el Light View para poder contemplar el vídeo de aquello que se está contemplando a través de la pantalla LCD o del Light View de tu propia cámara. Es un pequeño inconveniente que viene dado de cámaras reflex de Sony ya antiguas y con unas ciertas limitaciones. Esto no ocurre, por ejemplo, con las cámaras de última generación de Sony porque no trabajan con cables, sino que trabajan con comunicación inalámbrica, con Wi-Fi. Se nos dice que al mismo tiempo que necesitamos de este cable para poder practicar el Tethering es necesario contar con algún tipo de software o de aplicación. De todo esto es de lo que vamos a hablar ahora a continuación y ahí es donde entran aplicaciones gratuitas, aplicaciones de pago, siempre hablamos de aplicaciones para el mundo del PC y del Mac y aquí es donde dentro de un momentito Juan Mario nos va a ilustrar y nos va a enseñar cómo trabaja él con una aplicación llamada CanRanger que hace ya unos años se puso de moda. Si hablamos de aplicaciones para tablets y para ordenadores de sobremesa, tenemos varias. Ahí es donde aparece, por ejemplo, Helicon Remote, DSLR Remote, Canon Camera Connect, Nikon Wireless Mobile Utility. Este tipo de aplicaciones, como digo, son aplicaciones que tienen su parte gratuita, su parte de pago y las vais a encontrar o las vamos a encontrar tanto para dispositivos iPhone como para Android. Voy a ver si puedo, ya que estamos hablando de este tipo de aplicaciones, si puedo ir mostrando, compartiendo mi pantalla para que vayáis viendo aquello que estamos comentando. Voy a compartir mi pantalla ahora un momentito y supongo que estaréis viendo por aquí una aplicación que se llama Smart Shooter 4, es decir, la número 4. Aquí la podéis contemplar. Hay una página especializada en el mundo del tethering para cámaras fotográficas. Esta página se llama tethertools.com. Luego, más tarde, colocaremos el enlace en lo que es el pie de este vídeo que también se está emitiendo y viendo por YouTube y allí es donde, bueno, pues si alguno quiere saber algo más de esta aplicación, pues, bueno, pues puede echarle un vistazo. Yo siempre lo que hago es que, antes de decantarse por una aplicación u otra, yo os diría a todos los que nos estáis viendo que le deis a la lista de cámaras compatibles, más que nada para saber si esto es compatible con vuestra cámara. Por ejemplo, aquí en pantalla estamos viendo la compatibilidad bajo cámaras Canon, Nikon y Sony y al mismo tiempo, nunca está de más, pues, si tiene una versión trial, descargarse la versión trial y probarlo. Es decir, antes de comprar nada, lo conveniente es poderlo probar. Hay otra, vamos a ver, aquí tendremos, tenemos, bueno, una aplicación que se llama Case Air Wireless Tethering System. Otra más, que aquí nos permite descargarlo, ver las cámaras compatibles. Como veis, casi siempre se tratan de las mismas cámaras. Bueno, aquí falta el listado de Sony. Esto es CanRanger, que es tan sencillo como CanRanger.com. Ahora nos hablará Juan Mario de este sistema, que funciona bajo Canon, Fuji, Nikon, Sony y que, además, es perfectamente compatible con iPad, iPhone, Android, Mac, Windows. La verdad es que tiene muchas posibilidades. En un ratito lo estaremos viendo. Aquí tendremos otra aplicación. Esta se llama Digicam Control. Digicam Control. Esta es una aplicación open source, es totalmente gratuita. Se puede descargar desde este enlace que estoy contemplando ahora, este download. Si quiero aprender más, pues, aquí, inclusive me proporciona más información. Y en el menú, cuando pulso sobre cámaras, me vuelve otra vez a aparecer el listado de cámaras compatibles de Nikon, Canon, Sony, que, como veis, casi siempre suelen ser las mismas. Por cierto, esta aplicación ya te está diciendo que, sobre todo, es para cámaras Sony wireless, es decir, con conexión Wi-Fi. Y hay otras, ¿eh? Inclusive, este me ha gustado mucho. Esta aplicación me gusta mucho porque funciona con Nikon Coldpix. Y, por ejemplo, yo que dispongo de una Xiaomi, una cámara de acción de estas pequeñitas que salieron hace unos cuantos años ya, pues, da la casualidad de que también puedo hacer el Tethering con una cámara de aquellas de Xiaomi, de aquellas de 16 megapíxeles que ya llevan un tiempo en el mercado. Me he dejado para el final este sistema llamado Pluto Trigger, que es algo que, en todo caso, cuando acabemos con todo lo que es el Tethering, os explicaré en qué consiste. Para no ser yo únicamente la persona que esté hablando continuamente, vamos a darle paso a Juan Mario para que Juan Mario nos haga una breve demostración del funcionamiento de CamRanger. Y después, yo, con mi cámara Sony, que yo soy sonista y tengo una Sony A99V full frame, os mostraré cómo realizo el Tethering desde mi cámara, que es algo más sencillo con respecto al funcionamiento del aplicativo CamRanger, del cual Juan Mario nos va a hacer ahora una breve demostración. Pues, es tu turno, Juan Mario. Buenas tardes. A ver si os puedo ayudar. A ver, tú antes mencionaste algunos aparatos. Antes de empezar con el CamRanger, os quería mostrar este aparato, que es el que yo utilizo cuando viajo para hacer copias de seguridad de fotografía. Es que estoy con el iPad. Yo no sé si me veis bien. Sí, te vemos, te vemos. Vale. Este es un aparato en el cual inserto las tarjetas de memoria y esto se me conecta a un disco portátil extraíble. Y entonces puedo hacer copias de seguridad. Backups. Súbelo un poquito más, si no te importa, a la altura de tu nariz. Ahí está. Eso es. Me sirve también para conectarme por internet y especialmente porque meto la tarjeta o las tarjetas de fotografía y automáticamente me hace un backup de las tarjetas. Una copia de seguridad en este disco duro portátil que suelo viajar siempre con una tela para tener, digamos, siempre asegurado pues que no se me va a perder la tarjeta o que no se me van a borrar las fotografías. Bueno, y ahora voy a lo del Camp Ranger. Mira, si me permites, mira lo que tengo yo por aquí. Es, nada, un hub que, baratito, de estos que no tienen marca alguna, que se pueden comprar por Amazon y que permite la inserción de tarjetas o de USBs para conectarlo tanto a tu ordenador de sobremesa como por cable OTG USB-C a lo que es tu teléfono móvil y de esta forma leer en tu teléfono móvil tarjetas SD o hacer copias de seguridad en un dispositivo USB. Ya que lo has mencionado, pues lo saco por ahí a colación. Bueno, es más o menos lo mismo. Muy bien. Pues mira, el Camp Ranger simplemente lo tenía conectado a la cámara. Es este aparatito. A ver, vamos a ver si se vea. Es este aparatito. ¿Qué nos sirve para conectar la cámara a la... Bueno, a este software? ¿Y qué nos hace esto? Que nosotros podamos conectarlo a, en mi caso, a un iPad que es un... Yo tengo un iPad antiguo, me lo cuelgo aquí con una funda para no tener que tenerlo en la mano y con él puedo dirigir la cámara. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues que yo puedo ver in situ, ahora os lo enseñaré, en un iPad, una cosa así de grande, pues todos los detalles de la fotografía. Y puedo dirigir la cámara como yo quiera. Y eso me permite, pues, tener realmente grandes ventajas a la hora de tomar determinaciones. Otra opción que es muy interesante es que no tienes que estar... O sea, la geometría cambia porque estamos acostumbrados a mirar por el agujero de la cámara y desde allí tomar determinaciones, ver un mundo desde ese lugar. Al apartarnos de la cámara, nuestra geometría cambia y entonces ya no estamos desde la cámara, podemos estar al lado del objeto. Por ejemplo, si queremos fotografiar un pájaro y no queremos estar acurrucados en el suelo, en un ángulo complicado, esperando a que venga el pájaro, pues colocamos la cámara, nos vamos a 200 o 300 metros y desde allí dirigimos la cámara. Y realmente enfoca de una forma extraordinaria. Mira, yo tengo conectada ahora la CamRanger a mi iPad. A ver, que ahora se ha girado. Vamos a ver si... A ver, sí. Esto es. Un poquito más arriba, arriba. Ahí, ahí. Este es mi iPad, ¿vale? Como podéis ver, ahora está totalmente oscuro porque he estado este fin de semana haciendo unas fotografías por allá por el Pedra Porca y estaba a 1.800, ¿vale? De velocidad. Si yo ahora clico aquí y en vez de 1.800, vamos a bajar, pongo, por ejemplo, 1.125 al momento ¿vale? De velocidad. Vamos a poner 1.20. Ok. ¿Veis que ya empieza a haber luz? Pero no está enfocado. Voy a poner 003. Ahora ya tengo muchísima más luz. ¿Vale? Y, bueno, la cámara no la podré mover mucho porque no tengo que... Vamos a ponerla de lado. Y vamos a suponer que yo quiero enfocar exactamente aquí o aquí. Entonces, voy al autofocus y clico donde quiero enfocar aquí. Un poquito más arriba, Juan Mario, si no te importa. Si yo quiero enfocar, por ejemplo, aquí, hago así y ya plom, plom, me ha hecho el autofocus. Puedo dirigir el F, la apertura, puedo dirigir el ISO, puedo hacer vídeo, bueno, puedo hacer mil cosas con esto. Y esto me da la posibilidad de hacer trabajos profesionales de gran precisión. Y ya está. No tiene más misterio que esto. Ahora, si me permites, yo podría subir algunas fotos de trabajos que he hecho con este aparato para que la gente lo pueda ver. Vale, perfecto. Pero vamos a volver otra vez a hacer un resumen. O sea, lo que se necesita es tu cámara fotográfica, tu Canon. Sí, yo tengo, perdón, un momento. Un cable y un aparato. ¿No? Sí, yo tengo mi cámara. A ver, está aquí la cámara. ¿Ok? Y esta cámara la tengo conectada, ¿vale? Al CamRanger por este cable, negro. El CamRanger es esto. Y esto me lo puedo, lo puedo poner en el mismo trípode en algún lugar, ¿vale? Pero en el CamRanger no lo estamos viendo. Vemos la cámara. Vamos a subir un poquito. Espérate. Esto es. Vamos a ver. Aquí está. Ahora, ahora, ahora. Esto de aquí yo lo meto en una funda y lo cuelgo al mismo trípode de la cámara. ¿Vale? Y entonces ya tengo la cámara conectada a este aparato y este aparato vía Wi-Fi se me conecta al dispositivo que yo quiera, al móvil, al iPad. ¿ok? Y entonces yo ya me puedo alejar. De acuerdo. ¿Está claro? Está clarísimo. Cuando quieras nos muestras alguno de tus trabajos. Ahora, una vez me he alejado desde el iPad, yo dirijo la cámara. Entonces, es muy curioso porque cuando hacemos un... Cuando queremos hacer una disposición de una fotografía, en vez de verla desde donde está la cámara, la vemos a lo mejor desde detrás, al revés o a un lado. Entonces, es curioso porque el cerebro ve otras cosas que normalmente no se ven desde la cámara. Y el trabajo de composición es mucho más creativo. Bien. Y ahora, para poner las fotos, vamos a ver cómo lo puedo hacer. Porque ahora estoy desde el iPad. Un momento. Déjame... Voy a enviar las fotos al iPad que ya las tenía preparadas aquí en el móvil. Vamos. Seleccionamos. Enviar. A ver si me deja. Vale. Entonces, ahora, ¿qué he de hacer para subir las fotos? ¿Eh? Carlos. Sí. ¿Cómo subo la foto? ¿Cómo subes la foto? Bueno, compártela con nosotros o en todo el resto. A ver si puedes compartir. A ver si puedo compartir. A ver, aquí está. Un momento. Publicaciones. Compartir. Vale. Fotos. Zoom. Permitir. Vale. Voy a hacer, por ejemplo, esto es un bodegón que me pidieron. Ahí está. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Una fotografía preciosa. Vale. Entonces, esto está hecho con el Cam Ranger. La disposición de todas las figuras están hechos desde encima, desde un lado. Y esto, pues, permite, pues, tener, digamos, esta, esta, ¿cómo se llama? Enfoque. A ver, voy a seguir con otra. Por un momento. Fotos. Por ejemplo, esta de aquí. Esto es una especie de, ¿cómo se llama? De oruga. De oruga. Que además me hizo mucho daño, ¿eh? Bueno, me permitió trabajar con ella sin estarla por ahí manipulando mucho. Ya, una macro preciosa, además. Sí, sí, sí. Bueno, sigo. A ver, una más. Esta también. A ver. Aquí hay una, estas cosas que se hacen con aceite. Wow. Los días, digamos, de, de COVID. Además, muy interesante porque todas, o sea, puse las, las bombollas en un cristal y la pantalla del iPad, bajé varias, colores colores y los puse debajo y así me dan estas, estas composiciones. Bueno, un buen truco, un buen truco, ¿eh? Sí, sí. Y por último, una de paisajes, que es esta de aquí, que es por allá por el Pedraforca. Wow. que está, está con filtros, ¿eh? Bueno, pues estas son las, 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 fotografías de ejemplo. Sí, exacto, que pueden servir para ver las utilidades que tiene esta aplicación. Estuve mirando muchas aplicaciones gratuitas, pero eran aplicaciones que estaban bien pero no eran profesionales. O sea, te sacan la foto, te ayudan, evidentemente, pero a veces fallan, a veces no enfocan correctamente, no sé, Cam Ranger, de las que compré en su momento, es la que más fiabilidad me dio. Su momento valía unos 200 o 300 euros. Ahora le echaremos un vistazo al tema del precio. Déjame que comparta mi pantalla porque supongo que estaréis viendo todos este accesorio adicional que es una rótula, aquí dice Tripod Hit, o sea, una rótula motorizada para Cam Ranger, ¿no? Yo no sé si tú has trabajado con esto, ¿la tienes? No, porque pasa lo siguiente, esto en realidad está hecho para para subirla a un trípode o un palo gigantesco y poder, si hay una multitud, por ejemplo, poder fotografiar o filmar desde arriba. Esto lo he arreglado con una cámara que compré la GoPro de 360 grados a la cual le pongo un palo que creo que habéis visto algunos de vosotros que tiene cerca de 4 o 3 o 4 metros y entonces esto me permite tomar fotografías con grandes angulares de muy buena calidad y bueno, no solo fotografías sino vídeos y time warps y time lapse a una gran altura. antes del COVID hice un time warp por el puerto de Barcelona y había una patrulla de guardias urbanos y se me acercaron y dijeron hostias, esto sí que es un invento porque estás haciendo el efecto de un dron pero tal cual, un dron pero en la ciudad de Barcelona que no está prohibido con un palo ¿me entiendes? Muy buena, muy buena, muy buena. Oye, déjame que comparta la pantalla, ahora hablamos también con, vamos a aprovechar que José está con nosotros, pero déjame que comparta la pantalla porque hemos hablado de precios, aquí está toda la información en la página de CanRanger, por cierto, veo que está galardonado, aquí está el sistema de ajustes, de foco, de bracketing, de HDR, de HDR, apilamiento, intervalómetro, time lapse, todo esto lo tiene, sí, sí, además aquí deja bien claro que se pueden subir a cualquier dispositivo social media como Dropbox, un servidor FTP, no solamente hace fotografía, sino grabación de vídeo, como hemos dicho, backup de un SD y hay dos dispositivos que no lo hemos mencionado, el CanRanger 2 que es el, bueno, digamos que el clásico y otro más pequeñito, que es el CanRanger Mini que este es, bueno, un dispositivo más, más chiquitito, que está más orientado a la conexión con dispositivos de telefonía móvil, más, más barato. En cuanto a precios, a ver, no sé si lo pone por aquí, bueno, parece que precios nos lo indican. A mí me costó en su día unos 300 euros, algo así, más o menos, y lo distribuía a una tienda en España de Lérida. Ajá, pues... Muy bien, y oye, no ha fallado nunca, ¿eh? Pues tomamos nota, Juan Mario. Si te parece, vamos a hablar ya de, de otro sistema, el sistema de Tethering para Sony y quería comenzar con, mientras voy activando, bueno, primero os enseño qué es lo que tengo y después le doy paso a José porque quiero comentar algo con él. Vamos a ver, hago igual que tú, esta es mi cámara y no tengo la suerte de tener esas camarazas que tenéis todos vosotros, pero bueno. Bueno, mirad, últimamente le he hecho algún que otro ajuste, le he tuneado y le he metido aquí un, como cada vez tengo más problemas para, para ver, para ver lo que tengo delante porque me estoy haciendo ya mayor Cete, le he comprado un accesorio que es un Viewfinder, una especie de, de, de lupa o este accesorio que es universal, bueno, pues me permite disponer de un poco de lupa, un aumento de, de, de uno y medio para que lo que esté viendo por esta pantallita pues, se vea mejor, ¿no? Se pueda contemplar mejor. Bueno, el caso es que aquí en la parte de la izquierda es donde están las conexiones, vamos a ver, ahí se ve un poquito mejor, donde están las conexiones para cable y, os había comentado que se necesita un cable USB que lo tengo aquí, es de color rojo, destaca bastante y lo que voy a hacer es conectarlo, bueno, no es esta la entrada, me estoy confundiendo, es esta de aquí, disculpad el USB, a ver, hay, está la de USB y la de HDMI, podría hacer una pequeña trampa dado que este, este sistema solamente es para controlar pero no para visualizar en directo las fotografías que la trampa que pudiera hacer es que aprovechando que tengo una conexión HDMI o mini HDMI que es lo que se está viendo aquí, pues, podría conectarlo o bien a un monitor externo o bien a otro ordenador portátil o a otro ordenador de sobremesa, ahí está trabajando con dos pantallas de forma simultánea. Bueno, quiero arrancar el Capture One pero antes le voy a preguntar aquí al amigo José, José, ¿se le oye? se te oye perfectamente. Vale, pues he arreglado la imagen y todo ahora, ¿eh? No se dice nada pero lo he arreglado, ok. Vale. Bueno, pues José, que nada, que tú eres el que tiene más experiencia con Capture One. Si tuvieras que hablar de Capture One, ¿qué dirías de él? Bueno, yo, en cuanto a este tema, lo que veo, yo tengo un cable de tres metros grueso, grueso que pese, porque si no, no es de la calidad que tiene que ser. Entonces, en un segundo la tienes puesta, ¿sabes? No tarda tiempo ni nada, en Capture One directamente. O sea, lo manejas desde ahí todo, pero yo solo sé hacerlo desde el ordenador, me explico, no sé nada más, no sé inalámbrico ni nada, porque no me da una respuesta. Ajá, pero esto es, esto es lo que llevan en los talleres, esto es lo que llevan, un cable largo de tres metros o cinco y bueno, que sea pesado, que lleve tela. Sí, cuando hablamos de los ocho pines y de los cinco pines, en tu caso, como trabajas con... Esto es USB, USB, el modelo, el ancho. Es el USB, mini USB, conexión de ocho pines y sobre todo para tu cámara, que tu cámara tú trabajas con una siete, tres y claro, necesitas un cable ya de unas ciertas condiciones. Claro, porque lleva mucho peso cada fotografía. Si la tiro en round puedo tirar hasta cien megas, no sé cuánto. Tiro la mitad en round y la otra mitad en JPG siempre. Entonces, eso es mucho peso y con este cable no falla. Es in situ. Ahora, el adelanto y todo esto que lo puedes llevar al campo como Juan Mario y eso ya son páginas mayores. Pero yo en los talleres que he ido a Casanova Fotos y a estos, todos van con este cable amarillo o naranja según la marca o... Yo no tengo negro pero es de calidad y eso al momento. Pero claro, no vas a ir con el ordenador al exterior andando con él. Lo que dice Juan Mario pues claro, lo tiene, lleva toda razón. Vale, mira, si te parece... Perdón, Carlos, yo lo he puesto en el iPad pero también se puede hacer en el móvil. Ya, 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 ya. Es que el mío no lo sé, creo que no, no lo sé. En el móvil no porque no tengo, yo solo voy por Castor One que ya lo tiene metido, digamos. Lo tiene puesto. Sí, 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 ahora vamos a aclarar esto. Ya no sé más. Vale, vamos a aclarar esto porque tiene razón en parte, pero hay otra parte que puedes, que ahora te mostraré yo. Si acaso, lo que haré será compartir con todos mi, bueno, mi pantalla para que veáis algo. ¿Vale? Esto es lo que habrás visto tú muchas veces, José, que es el Captor One, ¿no? Y aquí, yo lo tengo conectado por cable. Si te fijas o si nos fijamos todos en el Captor One, no hay que hacer nada. Aquí no tienes que seleccionar nada sino que de forma automática en el mismo momento que tú acoplas el cable desde tu cámara a tu ordenador, automáticamente lo reconoce. Lo único que tienes que entrar es en el icono de cámara que es el segundo comenzando por la izquierda de este apartado de carpetas y aquí he desplegado la pestaña cámara y ya se ve. Me dice Sony SLT-A99V que es el modelo de cámara. La cámara y todo. Claro, es el modelo de cámara que yo tengo. Bueno, y lo que decía, ¿no? Aquí es donde están pues todas las posibilidades que hay para poder incluso hasta seleccionar mediante un cuentagotas el balanceo de blancos o cambiar las configuraciones de cámara. Porque si os fijáis, sí, la ISO, lo que uno quiera, ¿no? Porque si os fijáis puedo cambiarlo todo. Aquí tengo continuos bracketing, si es single, para tres imágenes, cuántos puntos necesito para el bracketing. Bueno, puedo modificarlo todo. El draw, si quiero activarlo, si no quiero activarlo. En fin, todo lo que me permite ajustar desde el mismísimo programa del Capture One. Lo más interesante es que aunque ahora mismo no lo tengo preparado para hacer buenas fotos, voy a hacer una fotografía. Acabo de hacer una foto. ¿Vale? Y no se ha seleccionado ninguna imagen. Bueno, ahora, ahora, aquí aparece. ¿Vale? Está apareciendo, solo que las limitaciones... Vale, esto mismo es lo que tengo aquí a mi derecha y que estaréis viendo en pantalla. Es la fotografía que acabo de hacer al estudio que... en el que me encuentro en estos momentos, ¿no? O el espacio en el que me encuentro en estos momentos. Es decir, yo he hecho una fotografía y esta fotografía aparece de forma directa en Capture One. Es decir, cada vez que hago una foto, como hemos hablado con anterioridad, se realiza una copia de seguridad con la que puedo trabajar no solamente en el control de ajustes que acabo de mencionar, sino en la edición. Es decir, podría estar ya editando la fotografía. Que supongo que, José, esto es lo que tú nos venías diciendo desde hace un rato. ¿No es así? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues, eso es bastante sencillo, no tienen nada más que decir, pero resulta ser que la gente de Sony ha sacado una aplicación, bueno, ha sacado un par de aplicaciones muy interesantes que se llaman iMajin Edge Remote y hay otra aplicación que se llama iMajin Edge Mobile o Mobile Web o algo parecido. No me hagáis mucho caso. Como siempre, si acaso en los pies de este vídeo pondremos el enlace a este apartado de descargas de la web de Sony por si alguno lo quiere probar. Voy a hacer una cosa, como ahora mismo tengo Capture One abierto, tengo que cerrarlo porque si no Capture One está cogiendo toda la información del cable y no me dejaría arrancar iMajin Edge Remote que va a ser lo que haga ahora a continuación. Voy a arrancarlo. Vale. Vamos a ver. Primero, voy a ver si puedo compartir la pantalla para que veáis algo. Sí, aquí está. Supongo que estaréis viendo que me aparece una ventana en la cual aparece el nombre del modelo de cámara. Si no apareciera simplemente tendría que darle aquí a actualizar y una vez lo viera pues hago un doble clic y me dice que se está esperando la respuesta de la cámara y a partir de aquí yo no sé qué estará haciendo en estos momentos el aplicativo de Zoom. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo para que veáis qué está ocurriendo. Vale. Lo que os decía, en el caso de que hubiera sido otro modelo de cámara este icono de Live View que pone mostrar visualización en vivo me estaría visionando aquí en el ordenador lo mismo que la cámara estuviera viendo pero en este caso como os decía como mi cable es un mini USB de 5 pines esto no funciona tengo que desactivarlo y lo único que puedo hacer es ajustar remotamente los parámetros es decir a la respuesta José de si esto únicamente funciona con Capture One te diré no porque desde aquí yo puedo hacer fotos por ejemplo pulso encima del icono foto y me acaba de hacer una fotografía que acabo de escuchar aquí mismo y desde aquí puedo variar los parámetros de la velocidad del modo en el que me encuentro la ISO con la que se quiere trabajar si quiero disparar en RAW etcétera etcétera y dónde se guardarían las fotografías que se estuvieran haciendo es decir que se puede hacer que se puede hacer de este de este este aplicativo de este este iImagine Remote que no solamente es una aplicación para Mac o para Windows sino que además es una aplicación para Android y para iPhone es decir que esto mismo lo podríamos realizar desde nuestro teléfono con lo cual yo creo que de alguna forma u otra intento responder o damos un poquito de respuesta a eso que tú comentabas José que es que oye esto solamente funciona con Capture One no funciona con otras aplicaciones y además funciona con el con el teléfono y lo único que tienes que hacer es descargar esa aplicación que se encuentra en la página de Sony y que es gratuita cabe recordárselo a todo el mundo es completamente gratuita o sea que más que nada para que nadie piense que estamos recomendando algo que que es es de pago bueno vamos a dejar de compartir y no sé si una cosa dime dime que yo he oído en Fotokat que no hay nada más rápido que un cable el alámbrico va bien pero no es tan rápido como el cable el cable ese pam ya estás si el cable es grueso ¿vale? correcto eso es lo que me dijeron a mí no sé no no correcto correcto tienes toda la razón el cable te da una transferencia de datos que evidentemente el Google no te puede dar yo esto esto lo he comprobado con la música cuando oyes música de audio normal pones los cascos inalámbricos y se oye correctamente está bien pero cuando trabajas con el sistema MIDI que es un sistema que utilizamos mucho los músicos ya el sonido pierde muchísima calidad ¿te das cuenta? vaya muchísimo entonces para trabajar con MIDI has de ponerte un cable sí las famosas latencias que cuando estás trabajando de forma inalámbrica siempre hay latencias que bueno pues el vídeo va por un lado y el sonido va por otro y entonces a veces eso se desajusta y si estás trabajando con un cable pues lo lógico es que esté todo perfectamente sincronizado y ajustado pero imagínate una fotografía con 80 megas para pasarla sin cable pues está bastante más y con cable pum vaya está sí 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 una foto pesada vaya bueno mirad vamos a hacer ya una cosa final ya para ir acabando esto que nos dejamos para el final de todo algo que se comentó al principio espera voy a cerrar remote vale se comentó al principio que hablaríamos de un aplicativo llamado un aplicativo llamado Pluto o Pluto Trigger lo tengo aquí delante mío vale este esto es Pluto y esto es iba a decir un intervalómetro pero no es un intervalómetro al uso no lo es sino que es un accesorio para controlar remotamente nuestras cámaras funciona bajo Nikon bueno aquí lo tengo Nikon Canon Sony Olympus bueno Minolta que no deja ser Sony ahora mismo Fujifilm Pentax Panasonic y otro tipo de cámaras y va compuesto de tres cosas por un lado un accesorio una especie de Trigger o de Trigger como cada uno lo quiera pronunciar que por cierto no es precisamente barato es lo que tengo ahora mismo en pantalla que vale bueno a ver el Pluto Trigger está alrededor de unos ciento ciento y poco euros ciento veinte al cambio ciento veinte al cambio gracias Edgar que por cierto ahora te preguntaré algo a ti también y que lo tenemos ahora mismo aquí en pantalla necesita un cable de control remoto aquí hay varios aquí por ejemplo los que aparecen con la nomenclatura N significa que son cables Nikon los S son Sony y así sucesivamente y luego una aplicación que si es completamente gratuita y que es para el teléfono y que es para el teléfono móvil ventajas de este sistema de Pluto bueno este este sistema permite permite trabajar con con láser digamos que Pluto tiene un sistema de detección de láseres que si tú le apuntas directamente allá cualquier cosa que se interponga en el camino de entre lo que hay en el láser emisor y lo que es Pluto cualquier cosa que se interponga hará que se realice la fotografía correspondiente esto sirve por ejemplo pues para congelar cualquier dispositivo cualquier cualquier objeto o persona a una velocidad muy 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 alta y al mismo tiempo pues también nos puede servir por ejemplo para congelar agua a unas velocidades muy 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 elevadas ¿no? ¿no había una utilidad algo parecido para flashes también? sí 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 esto se permite permite conectarse a a flashes con otro accesorio que hay que comprar aparte lo único que te iba a comentar a ti Edgar es que tú y yo hace tiempo fuimos los pioneros en probar un producto que era ¿cómo se llamaba? Trigger Trap ¿lo recuerdas? Correcto sí me acuerdo sí de hecho aún tengo en casa aún tengo el cable y la aplicación descargada en un en un antiguo móvil dado que Trigger Trap ahora digamos que la aplicación no puedes descargarla pero sí puedes tener el cable de hecho es un cable normal es un macho un macho macho que puedes conectar una parte a la cámara y otra parte al al móvil Trigger Trap sí me gusta mucho porque fue uno de los de los primeros programas en control remoto de cámaras era algo muy sencillo de utilizar y podías hacer desde Star Trail Timelapse disparar en modo en modo bulb la verdad que de hecho aún lo sigo utilizando de tanto en tanto mira funcionaba bajo crowdfunding lo malo es que no fue no acabó de de triunfar con este sistema de crowdfunding la gente quizá no lo conocía o no sé qué es lo que pasó exactamente algunos dicen que se murieron de éxito nunca lo sabremos bueno el caso es que Trigger Trap desapareció y lo divertido de todo esto es que el sistema de Trigger Trap aunque está descatalogado Amazon debe tener existencias y lo está vendiendo baratísimo muy 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 barato y ahora te voy a dar una sorpresa porque mira mira lo que tengo por aquí a ver si hombre el famoso cable Trigger Trap el rojo el rojo sí señor y aparte ahí lo tienes conectado ya USB-C al móvil sí 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 claro funcionaba con funcionaba con un jack tres y medio y aquí lo que le he hecho es convertirlo de jack tres y medio a USB-C porque yo trabajo con con Huawei con un dispositivo Huawei en realidad lo que venía en el en el sistema original lo que ellos te vendían era este cacharrito y después aquí el cable este cable que es el que se acoplaba directamente a a tu cámara fotográfica es decir este era para todos ¿no? ¿verdad Edgar? este era el que se utilizaba para todos sí ese era el único para todos y depende luego depende la cámara el conector que tenías en el extremo de la cámara si era cuadrado o si era el de conector de jack el jack lo colocabas en el trigger trap y el otro extremo a la cámara exacto entonces aquí es donde bueno este era como digo el sistema universal para todos y después tenías el cablecito especial para tu para tu cámara y este es el que se tiene que acoplar a ver ahí está a tu sistema de control remoto de cámara ¿qué me decías Juan Mario? no que este es el programa ¿tú también lo utilizaste? sí hombre pues funciona todavía funciona todavía funciona todavía os lo voy a mostrar claro vamos a ver veamos que lo pueda ver todo el mundo aquí tengo varias aquí está este es esto es trigger trap esta es la la forma más simple habían varios menús habían varios menús pero el el más simple de todo el 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 sistema de de disparo por aplicativo trigger trap es tan sencillo como darle a ese botón rojo y haría el disparo lo que tengo que hacer es subir el volumen importantísimo porque si no no funciona aquí tengo la la cámara y voy a ver si podemos hacer una foto ha pegado un ha pegado un bandazo aquí la cámara diciendo que ha realizado la fotografía a ver un momentito a ver si se oye ahora estoy haciendo fotos todo el rato a ver si puedo mostrarlo para que se vea ahí hay un clac clac y esas son fotos que se están realizando entre sus ventajas pues había un self timer la posibilidad de un autodisparo a los x segundos time lapse dice time lapse star trails time war sensor de sonido esto implicaba que si escuchaba cualquier sonido hacía la fotografía esto por ejemplo para congelar una pelota tirabas una pelota en el momento que subía en el suelo la pelota pam hacía la fotografía hacía hdr y bueno no estaba nada mal y ahora viene una gran sorpresa porque alguno puede pensar bueno y donde descargo traer trap no sería difícil localizarlo por internet pero el aplicativo del plugo trigger es compatible con trigger track el plugo trigger es compatible es decir que si tú te descargas la aplicación de plugo trigger que es completamente gratuita te sirve todo este aparataje solo que algunas cosas dentro de la aplicación de plugo trigger te servirán y otras no evidentemente todo ese apartado de láser de sonido del pluto trigger trigger como aplicación todo eso no va a funcionar solamente va a funcionar las partes más más simples más elementales pero bueno que si alguien quiere un control remoto o un intervalómetro desde el teléfono móvil pues que aquí tiene otra solución bastante asequible creo que por menos de 20 euros esto se puede localizar muy fácilmente por muy fácilmente por internet yo acabo de encontrar el trigger trap en iphone el normal bueno no sé si cuesta algo porque yo ya lo tenía pero el trigger trap pro vale 5 euros 49 wow muy bueno Mario bueno pues nada yo creo que hemos hecho un buen repaso por el cableado para el cableado para cámaras reflex cámaras mirrorless y como digamos que conectarlas y que funciones pueden realizar con un ordenador pc o mac o con un simple teléfono móvil porque esto es algo muy desconocido porque cualquiera de los que nos estén viendo ya sean de la asociación o gente que no sea de los nuestros normalmente este tipo de informaciones no suelen aparecer en vídeos de youtube y así que nosotros yo creo que estamos aportando algo de conocimiento a este mundo de la fotografía pues chicos un placer como siempre pues muchas gracias gracias por todo carlos nos vemos en la próxima y a los que nos están viendo pues un saludo a todos y nada gracias por estar ahí y acordaos de suscribiros que nos viene muy bien que os suscribáis a nuestro canal porque es un reconocimiento al trabajo que estamos realizando de forma gratuita venga hasta la próxima hasta la próxima finalizamos este podcast de la asociación fotográfica planeta insólito ¡Gracias!